Hola que tal bienvenido a noticias cuello blanco, si no estas suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés recibiendo cada uno de nuestro video, información de último minuto. Lamentable tragedia en Baní, un niño de 3 años pierde la vida en jacuzzi de una finca. En la comunidad de Las Calderas, en Baní, un niño de 3 años falleció trágicamente al caer en las aguas de un jacuzzi de una finca, en un hecho que conmocionó a la localidad. La víctima, identificada como Dal Vizcaíno Doñe, se encontraba bañándose en el jacuzzi bajo la supervisión de adultos, quienes aparentemente descuidaron su vigilancia, según se informó. El menor fue trasladado en una ambulancia del servicio de emergencia 9-1-1 en estado crítico al hospital Nuestra Señora de Regla, donde lamentablemente falleció en la sala de emergencias. El médico legista Dr. Walter López levantó el cuerpo del menor en presencia de la magistrada del Tribunal de Menores, la licenciada Odetiluna, debido a que se trata de un caso que involucra a un menor de edad. El cuerpo del menor fue enviado al Instituto Regional de Ciencias Forenses, Inasif, de la provincia de Asua para realizar los análisis correspondientes y determinar las causas precisas de su fallecimiento. Mientras que por otra parte, fallece jugador de baloncesto. En Moca, un lamentable accidente de tránsito cobró la vida del jugador de baloncesto Ronnie Pirineo, en la madrugada del domingo. Pirineo formaba parte del equipo Barrio Nuevo y su fallecimiento ha conmocionado a la comunidad deportiva. Por el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre las circunstancias del accidente que le costó la vida al joven deportista. La noticia ha generado gran consternación entre sus compañeros de equipo, amigos y familiares. Ronnie Pirineo era conocido por su pasión por el baloncesto y su entrega en cada partido. Encuentran hombres sin vida amarrado y con varios impactos de bala. La comunidad de Naranjo Dulce, en la ciudad de San Francisco de Macorís, se encuentra conmocionada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Francisco Alberto Hilario Jiménez, de 52 años de edad, con múltiples impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo. El hombre fue encontrado atado de las manos, lo que sugiere que pudo haber sido sometido a un acto violento previo a su fallecimiento. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los motivos del por qué le quitaron la vida, ni tampoco se ha determinado la identidad de los posibles responsables. El hecho ha generado gran consternación y preocupación entre la población, que clama por justicia y seguridad. Las autoridades locales han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los culpables. El cuerpo sin vida de Francisco Alberto Hilario Jiménez ha sido enviado al Inasif del Hospital San Vicente de Paul para su respectiva autopsia. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.